Un motociclista murió luego de ser atropellado por un tráiler de carga pesada. El accidente ocurrió sobre la carretera del Boulevard Alberto Limón Padilla rumbo a la caseta Tijuana-Tecate. Los peritos comentaron que el accidente carretero ocurrió debido al exceso de velocidad. Debido al incidente hubo intenso tráfico y el conductor del tráiler fue detenido.